el comercio de barranquilla no pasa por sus mejores momentos que estuvimos hablando con juaquín cervantes presidente de aso vendedores del centro de barranquilla y menciona cuáles serían las estrategias a tomar para que se reactive la parte económica en este sector indudablemente está a la sombra de la pandemia y por pandemia y lógicamente el tema de la inflación ya que la inflación bajó hace unos meses anteriores pero en este mes ha repuntado y sin embargo el gane presenta una cifra que no en la que nosotros no coincidimos porque una cosa es lo que se registra en las bases de datos y otras cosas lo que se vive en la calle es decir que el tema de digamos que el empobrecimiento del vendedor va en aumento y eso hay que detenerlo con políticas claras de inversión digamos que de impulso económico y eso solamente se logra con la entrega de capital semillas no solamente créditos los créditos son buenos y bienvenidos sean pero eso sería una deuda más a la situación económica del vendedor lo que se necesita realmente son capitales semillas que puedan lograr impulsar y estabilizar las pequeñas economías del medio de vendedores vamos a proponerle al distrito también la realización de diferentes ferias en diferentes lugares de la ciudad pero con los vendedores del centro en sus diferentes actividades y no una en particular como también compulsar una propuesta al gobierno nacional que implemente una política para poder mitigar la situación que está viviendo el comercio de barranquilla sobre todo el comercio informal en lo que tiene que ver con los vendedores y es la estrella de capitales semillas y aprovechando en el marco de la economía popular donde donde se habla de ese apoyo a los pequeños comerciantes los pequeños emprendedores y estamos evocando este el día más este programa del presidente gustavo petro